¿Sabes qué? ¿Qué? Es que me alegra que aceptara volver a vernos, no fue de tanto. Ya, ¿y a mí? Bueno, que... ¿Qué? ¿Qué pasa? Joder, que me gusta verte tan cambiada. Y yo siento todo aquello. Lo único que quería... Ya era lo mejor para mí. Que me alegro que te hayas dado cuenta. ¿De qué exactamente? Pues, de que ya no vivo bajo tu sombra. Que he recuperado mi vida, Ami. Eres maravillosa, joder. Lo único que te faltaba es querer ser madre y... Y habría sido perfecta. Mira, que yo no he venido para hablar de esto, ¿eh? O sea... ¿Y que me has sacado así quieres? O lo que quieres es decírmelo porque no estamos juntos. Mira, vete a la mierda. Joder, entiéndeme. ¿Verdad? 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 ¡Gracias!